Los avances de los programas sociales que se implementan en Guadalajara de Buga fueron el tema de discusión del Comité de Política Pública Social que se desarrolló en el Club Confenalco. Adulto mayor y vivienda fueron prioridad en la agenda. Guadalajara de Buga ha cumplido con todos estos consejos de política social y el alcalde, licenciado John Harold Suárez Vargas, es el que siempre lidera este comité, es el que invita, es el que convoca y toma parte activa de este Consejo de Política Social. La Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario afirmó que Buga se encuentra en un buen nivel en lo relacionado con políticas públicas en comparación con otros municipios del Valle del Cauca. En este momento nos encontramos aproximadamente 30 personas entre representantes de los grupos poblacionales de juventud, de discapacidad, de comunidades afrodescendientes, las distintas dependencias, procuradurías y los temas de hoy específicamente fueron todo lo que tiene a ver con adulto mayor, con política pública de vivienda y política pública de justicia transicional. Así hemos tenido todo el tiempo, todo el año, un plan de acción, un plan de trabajo y hemos ido citando a cada una de las dependencias para que nos cuente cómo va el proceso de esa política pública. El balance de lo ejecutado en el 2014 es positivo, según las ponencias de cada uno de los funcionarios a cargo de ejecutar los programas en el municipio.